Hola amigos y bienvenidos a tu canal de Cecilia Eigan. En la clase del día de hoy vamos a estudiar acerca de los triángulos. Aquí nos dicen el área de un triángulo es igual a base por altura partido por 2. La altura es la recta perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto. Bueno, aquí tenemos ya nuestro triángulo, aquí tenemos nuestra altura, ¿verdad? Que nos dice que es un vértice. Aquí está el vértice al lado opuesto. Aquí está el vértice y viene hacia el lado opuesto para tener la altura. Recuerda que el triángulo tiene tres lados. Tiene el lado A, B y C. Y para determinar el área también nos dan la altura. Recuerda también que en videos anteriores te he estado mencionando que la altura es representada por la letra H. Y la fórmula para determinar el área de un triángulo es esta. Es área es igual a base por altura sobre 2. Vamos a ver un ejercicio para que entendamos un poquito mejor cómo podemos determinar el área. Mira aquí nos están dando este triángulo. Este es un triángulo escaleno. De un lado tenemos 11 centímetros, de otro lado tenemos otros 11 centímetros, de otro lado tenemos 7.5 centímetros y la altura es de 7 centímetros. Bueno, aquí vamos a sustituir los valores para determinar el área de este triángulo. Aquí tenemos que área es igual a base. ¿Cuánto es la base? Son 11, ¿verdad? Entonces ponemos 11 por la altura, que son 7 centímetros. El resultado lo vamos a dividir sobre 2. Entonces si nosotros multiplicamos 11 por 7 nos dan 77. Recuerda que lo vamos a dividir sobre 2. Y aquí ponemos 77 sobre 2 y tenemos 39. 39 centímetros cuadrados. Recuerda que siempre lo vamos a poner o lo vamos a expresar como centímetros cuadrados, ¿verdad? Bueno, aquí tú te preguntarás, bueno, ¿y para qué me dan los demás datos? ¿Qué es este lado de 11, este lado de 7, este otro lado de 11? Si hay para determinar la altura no los necesito. Bueno, aquí los vamos a necesitar para determinar el perímetro. Recuerda también que en vídeos anteriores ya hemos mirado que para determinar el perímetro vamos a sumar A más B más C. Así es como a veces lo vas a encontrar o a veces vas a encontrar de este modo que es lado más lado más lado. Es igual como te lo estén dando, ¿verdad? El chiste es que vas a sumar todos los lados. Bueno, entonces, de un lado tenemos 11 centímetros, del otro lado tenemos 11 centímetros y del otro lado tenemos 7.5 centímetros, ¿verdad? Bueno, la suma de todo es 11 más 11 más 7.5 y nuestro perímetro es de 29.50 centímetros cuadrados para que se mire mejor. Aquí tú a lo mejor me dices, oye, ¿por qué no haces directamente aquí la suma? Bueno, no la hago para que mires todos los pasos, ¿verdad? Para que veas que este es el paso 1, el paso 2 o el paso 3. Cuando tú tengas un poquito más de práctica, aquí tú ya puedes poner el resultado, ¿verdad? Aquí ya lo puedo poner. Bueno, yo te digo, yo no lo pongo para que tú tengas más visión de cómo se están haciendo paso por paso. A veces también en algunas ocasiones nos piden el semiperímetro y para determinar el semiperímetro vamos a sumar al lado más lado más lado sobre 2. Esta es la fórmula para tu semiperímetro. Y ya sabes que un lado mide 11, otro lado mide 11 y el tercer lado mide 7.5. El resultado lo vas a dividir sobre 2. Y aquí ya lo podemos poner la suma que es 11 más 11 más 7.5 es igual a 29.5 y el resultado lo va a ser 10 sobre 2, ¿verdad? Aquí está este 2. Y nuestro semiperímetro es de 14.75. Recuerdas también que en videos anteriores estábamos practicando también las fórmulas de Excel, ¿verdad? Aquí para determinar por ejemplo el semiperímetro lo puedes hacer así como te puse aquí en la computadora que es igual a 29.5 sobre 2, que es esto, ¿verdad? Otras formas le puedes poner igual, le das un clic al 29.50, le pones diagonal porque lo vas a dividir y le das un clic al número 2 y le das enter. Y ya te dio también de esa forma, ¿verdad? Te digo, yo te lo estoy explicando también así para que lo empieces a practicar. Empieces a practicar un poquito de lo que es el Excel. Bueno, y es así como nosotros determinamos nuestra área, el perímetro y el semiperímetro. A ver, vamos a poner también con fórmulas el área, mira este. En original te dije que ibas a poner 77, diagonal 2 y le das enter y aquí ya lo tienes, ¿verdad? Y de la otra forma le pones igual al E14 sobre el E15 y le das un enter y te da lo mismo. Si quieres ver la fórmula solamente le das F2, le das F2 y ya te muestra cuáles son los datos que estás poniendo tú en tus fórmulas, ¿verdad? Bueno, esta es otra de las formas para que aprendas a usar un poquito de Excel. Bueno, amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Espero que los videos te estén sirviendo para tus clases y para tus tareas. Nos vemos para el siguiente video.